Saludos amigos, espero que se encuentren bien. Este ya es el tercer video que estamos grabando, dando informaciones muy importantes en asuntos migratorios y consulares, y demostrando que es lo único que nosotros sabemos hacer y hacerlo muy bien gracias a Dios. Miren, vamos a hablar sobre las peticiones, las residencias, quién puede pedir a quién, los ciudadanos, los residentes, a quienes puedan pedir y todo ese tipo de cosas. Lo voy a tratar de hacer lo más breve posible para que no sea un video tan largo. Miren, los ciudadanos americanos pueden pedir más familiares que los residentes. Por ejemplo, un ciudadano americano puede pedir desde su prometida hasta un hermano. Por ejemplo, el ciudadano americano puede pedir a su prometida, a sus padres, a sus hijos mayores de edad, sea casado o soltero, no importa. Los hijos menores de edad lo puede declarar, le saca su pasaporte americano, con ciertos requisitos que debe cumplir ese ciudadano americano, claro está. Puedes pedir a un hermano, un ciudadano americano. Por eso algunas personas dicen, no, mira, a mí me pidió mi tío. No, y eso está mal dicho, porque un tío no puede pedir a un sobrino, sino que un ciudadano americano pide a su hermano, y ese hermano arrastra a todos los hijos que tengan menores de 21 años en esa petición. Los residentes americanos solamente pueden pedir a los hijos, si son mayores de edad, tienen que estar solteros, y los menores de edad lo pueden pedir. Y también pueden pedir a su esposo o esposa. Pero, por ejemplo, un residente, si usted tiene a su hijo o a su hija en Estados Unidos y es residente, un hijo no puede pedir a sus padres siendo residente. Solamente los ciudadanos americanos es que pueden pedir a sus padres, ¿ok? Porque hay gente que dice, no, porque la hija de María Pérez tiene 10 años en Estados Unidos y nunca le ha hecho viaje. Lo que pasa es que la hija de María Pérez todavía no es ciudadana. Solamente es residente y los residentes no pueden pedir a su padre. Este, no, porque a mí me pidió mi abuela. No, un abuelo no pide a un nieto. Su abuela pidió a su madre y por ende su madre puede arrastrar a los hijos menores de 21 años que tiene. Entonces, existen términos, que las personas lo dicen, pero que no son ciertos. Como, mi tío me pidió, eso no es cierto. Mi abuela me pidió, eso tampoco es cierto. Sino que usted está arrastrado por una petición que se le hicieron a un familiar cercano suyo. Este, usted estando pedido o en esa petición, usted estando, siendo parte de la petición, por ejemplo, usted tiene 19 años y cabe entre los menores de 21 años que pueda irse con su padre. Usted puede solicitar una visa, claro, lo puede hacer sin ningún problema. Porque usted no está, quien está pedido es su madre y ella en su petición lo va a arrastrar a usted. Lo van a incluir en el preaviso, al principio de la petición, como quiera. Entonces, esos puntos es bueno que ustedes los tengan bien claros para que no se confundan. Sobre la visa de Canadá, me habían dicho que hablara de la visa de Canadá. Miren, los procesos para Canadá es muy simple, muy fácil. Usted solamente debe tener todos los documentos que acrediten que usted tiene recursos suficientes como para irse de turista a Canadá. Muy diferente a Estados Unidos que no te exige que tú tengas recursos. Pero, por ejemplo, para Canadá, usted debe buscar los movimientos de su cuenta de los últimos 3 o 6 meses. Una carta de trabajo. Si usted es independiente, debe buscar los documentos que acredite que usted es empresario, dueño de un negocio, etc. Este, matrículas de vehículo. Si usted tiene un visado americano, usted también lo va a incluir en ese paquete. Todos esos documentos, usted lo que va a hacer es lo va a escanear. Va a preparar una carpeta con todos los documentos escaneados. Y lo va a depositar online. Todo se hace online. Y el pago también usted lo hace online. Y no se necesita que alguien le haga a usted una entrevista. Para Canadá no existen entrevistas. Solamente es usted depositar, enviar los documentos. Y en cierto tiempo, menos de 20 días aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de solicitudes que ellos tengan. Ellos van a decidir si te aprueban el visado o no. Y te lo mandan en línea también. O sea que no tienes que ir allá ni siquiera. Todo se hace en línea. Eso tiene una ventaja. Y es de que si tú manejas los recursos suficientes. Y tú estás muy bien económicamente, se puede decir. Hay muchas probabilidades de que tú puedas tener un visado para Canadá. Pero si tú no tienes buenos movimientos de cuentas. Si tú no tienes propiedades. Es un poco más difícil. Cuando una persona tiene una visa americana. Se le hace mucho más fácil poder lograr la visa de Canadá. Y hasta la visa de Europa. Porque ya en su pasaporte usted tiene un visado americano. Y eso es un punto a su favor al momento de usted solicitar una visa para Canadá o para Europa. Así es que ya ustedes saben. Para los Estados Unidos no se necesitan recursos. Solamente se necesita pagar un impuesto online. Se llena un formulario online también. Y usted va a ir a una entrevista que dura menos de dos minutos. Cinco o seis preguntas. Las preguntas que un consul le quiera hacer a usted. Y de acuerdo a cómo usted responda con la seguridad que usted le hable a ese consul. Cómo usted y el consul interactúen. De acuerdo a cómo él te vea y todo eso. Él tiene la oportunidad de decidir sí o no en la misma entrevista. El consul te dice tu visa es aprobada o tu visa es negada. En la misma entrevista. Muchas veces no pide ningún documento. Usted hace el pago en línea de los impuestos. Los tiene que pagar en dólares o lo paga en pesos. No hay ningún problema. Lo puede hacer con una tarjeta de crédito de débito. Y usted va a llenar el formulario. Va a programar su cita. Y el día de su cita un consul lo va a entrevistar. Y él decide sí o no. Antes de eso usted va a ir a Galería 360. Le van a tomar sus huellas dactilares. Y le van a tomar una fotografía. Que esa va a ser la foto que van a poner en su visado. En caso de que su visado sea aprobado. Así es que ya ustedes saben. Si ustedes desean cualquier otra información. Deben escribirnos a nuestro WhatsApp. Y programar una cita conmigo. Lo podemos hacer por videollamada. Lo podemos hacer por llamada normal. Como usted considere. Y estamos en el 809-581-3111. No respondemos mensajes por DM. No respondemos mensajes por DM. Solo respondemos el WhatsApp. Y por ahí usted puede programar su cita con nosotros. La cita es sin tiempos límite. Y usted puede agregar otra persona que quiera preguntar. En una misma casa puede consultar la familia completa. Usted, su pareja. Pueden consultar con un mismo costo. Así es que ya ustedes saben. Muchas gracias. Espero que hayan visto también los dos videos anteriores. Y que este otro les sirva de mucha información para ustedes. Bendiciones para todos. Y espero verlo pronto en una consulta conmigo. Ya ustedes saben. Cuídense mucho y muchas gracias.